muy buenas a todos soy albeya que otro en una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos el creador de flappy beers que se llama que vaya el nombrecito que tiene don ni yen le he dicho bien que estará presente en el game lab de barcelona que se celebrará en el próximo mes de julio y en él será un espacio en el cual tipo e3 en miniatura es en donde puedan mostrarse las novedades o los próximos lanzamientos que se lanzarán en los mundos de los videojuegos bien para quien no conozca flappy beers fue un juego de que se lanzó en el app de store y en el google play para de poder descargarte y es básicamente un patito que tienes que darle a la pantalla y el pato va votando y tiene que pasar por las tuberías sin que toque si las tocas te mueres pues bien el juego fue causó mucho furor es decir y básicamente tuvieron que retirarle el hombre porque se vio abrumado por el exceso que tuvo de gente y y básicamente en twitter y lo publicó en mismo en su twitter oficial que se vio que tuvo que quitarlo por las masas que vino de gente que no podía controlarla aparte de que le daba un dinero mucho de que podía ganar miles y miles de dólares y básicamente lo tuvo que retirar y luego al poco tiempo creo que volvió a subir pero en un juego muy sencillo en el cual ponía la paciencia de todo el mundo es decir con lo cual hay que dar la historia y nada más si os ha gustado la noticia dando un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego